...del 2016 vuelve a ser satisfactorio. Vuelve a ser satisfactorio porque nos estamos encontrando un harto número de participación, no solamente por los boletos que vemos ahora mismo en la UNA, sino por todos los consumidores que se han acercado a Azil con ese valor añadido también, que era el regalo directo por la presentación de uno por el ticket del participante, del establecimiento participante en la campaña, por un valor de 25 euros o superior. Nos encontramos ya que ahora vamos a repartir 140 regalos a través de sorteo, pero gracias a los 80 participantes que hemos tenido en la campaña nos hemos encontrado también esa gran afluencia de consumidores, como bien digo, por nuestra sede, donde han canjeado ese ticket por un regalo directo. Y luego la sensación y el sondeo que hemos hecho entre asociados participantes, la verdad que ha sido también muy positivo, por lo cual nos anima a seguir creando esta campaña, seguir trabajando en ella, seguir imaginando y seguir, como no, pues manteniéndola. Porque en su día crearla fue difícil, seguro, porque estamos hablando de hace más de una década. Y en ese nacimiento pues fue difícil, pero hoy en día ya sabemos todos que las cosas no solamente son crearlas, sino ahora mismo existe gran dificultad en mantenerlas. Por lo cual, desde aquí agradecer a todos los colaboradores, a todos los participantes y a todos los consumidores en general que hayan vuelto a valorar esta campaña. Nosotros ahora manejaremos unos datos que serán muy importantes para nosotros, que será la afluencia de público de otras localidades a través de los tickets que depositan en las urnas de cada establecimiento y que hoy se encuentran aquí. Por lo cual, esperemos llevarnos la satisfacción, como en veces anteriores, de que Linares sigue siendo muy comercial, de que no solamente es de los linarenses, sino de todos los vecinos de la comarca que vienen aquí a abastecerse de sus productos y de los grandes profesionales de los cuales podemos presumir. Cuando deturemos toda esta información, pues esperemos eso, llevarnos esa también, esa grata satisfacción. Esto es lo que hemos realizado ahora mismo. Hay que tener en cuenta que… Yo intento ser breve, pero me resulta difícil porque he dicho lo que he dicho. Pero hay que tener en cuenta que este tipo de campañas serían muy difíciles de desarrollar o tendrías que tener un gran potencial económico o ser una gran marca para poderla desarrollar porque tiene un costo elevado las cosas como son. Y, de hecho, por desgracia, muchas veces nos vemos en recortes. Nos gustaría llegar más allá, pero no podemos. Y sí es cierto que, gracias al asociacionismo, a esta herramienta tan importante y que cada día se le da más valor y que en otras zonas de este país o en otros países es algo muy habitual, valorado, y que todo el mundo está en ese barco, pues nos encontramos que, gracias a ese asociacionismo, a esta herramienta que se manipula a través de ASIL y del Centro Comercial Abierto, que nosotros hacemos de gestores, pues nos encontramos que, por un módico precio, que es la cuota que se va pagando mensualmente, disfrutamos de muchas ventajas, de muchas virtudes, de mucha imagen, y no solamente para ese comercio, estamos hablando también para la ciudad. Pero aquí hay un tema muy importante a tratar y es que, aparte de que dejan beneficio a nuestros establecimientos asociados, tenemos que decir que el Linares se respira comercio por todos sus rincones. Estamos hablando de que tenemos un polígono industrial que es comercial, nos gustaría que fuese más, pero está ahí. Tenemos comercio en los barrios, tenemos comercio en cada rincón, podríamos decir, de nuestras calles y de nuestra ciudad. Y, claro, con estas campañas, aparte de ese asociado que hace ese gran esfuerzo, se benefician otros muchos, otros muchos que, lógicamente, por el motivo que sea, tal vez sea culpa nuestra, porque no somos capaces de llegar, o no tenemos los medios para llegar a todos. Nos encontramos en muchas ocasiones que no llegamos a todos, que saben que estamos ahí, pero tal vez no hemos llegado a ellos, o no confían o no quieren, pero sí se benefician. Pero no solamente se beneficia ese comercio o ese hostelero que no participa en esta asociación, se benefician también grandes superficies, con las cuales tenemos también un gran vínculo, trabajamos conjuntamente, pero tienen políticas desde sus centrales que les impide posiblemente poder hacer más. Porque, lógicamente, cuando estás en un territorio muy amplio, como es la península ibérica, pues, lógicamente, si estuvieran que estar en todos sitios, tendrían una cuenta de resultados tal vez más mermadas y no quieren, y tienen medios para poderse abastecer solos. Entonces, claro, estamos hablando de que los que participan mantienen todo esto, más los recursos humanos y la Junta Directiva de Asil y del Centro Comercial Abierto. Pero se beneficia mucha más gente y se beneficia por toda la imagen, como os digo, de la ciudad. Hemos vivido ahora lo que ha sido el ajedrez, que ha sido un éxito. La Feria de Linares, pues, ya vimos el ambiente en la caseta de la asociación. Hemos tenido un congreso la semana pasada que también ha tenido una gran afluencia de público de toda España. Y esos son apóstoles que luego se marchan fuera que, o si no vuelven, dirán a alguien que venga por aquí. Lógicamente, los hoteles han estado con una capacidad de atención muy buena, como siempre, pero han estado con su capacidad de habitaciones llena. No solamente los de Linares, hablamos también de la comarca. Entonces, tenemos esos congresos, tenemos ese ajedrez, tenemos esos juegos ibero-romanos, hemos hecho esta vuelta al cole, nos encontramos también con de Festivas Linares, de compras, que también ha sido un éxito, todos lo sabemos. Ha sido casi 200 establecimientos los que han participado. Sé que algunos se han quedado fuera y también esas grandes compañías, pues, lógicamente, tampoco han estado, pero se han estado. Hay que reconocer que han estado porque se han beneficiado. Lo mismo que de esta vuelta al cole. Ahora nos estamos encontrando, pues, que, lógicamente, en una situación en la que tenemos que todos creer en esto. Y no solamente hay que tener comercio, hay que ser también comerciante. Y es muy importante, con todos los problemas que podamos tener en nuestro día a día. Y yo me considero prácticamente el primero, porque paso por esas dificultades cuando no es caja llena, es caja vacía, y cuando no lo llego, y cuando voy sobrado estoy preocupado porque digo por dónde me vendrá, etcétera, etcétera. Entonces, lógicamente, vuelvo a decir lo mismo, que aparte de tener comercio hay que ser comerciante, hay que ser hostelero. Mucha gente se beneficia de todo esto. Estamos hablando que se benefician también grandes profesionales de despachos, que están en primera planta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos esta cantidad de afluencia, y hablo del centro comercial abierto, pero no hay que olvidar nunca el comercio del resto de la ciudad, por el que también nos preocupamos. Y tal vez no llegamos, y sea culpa nuestra, y por los medios que tenemos. Y desde aquí hago un llamamiento también a que se acerquen a nosotros, a que vean esta herramienta, estas virtudes, todos los servicios que damos. Entonces, toda esta gente, pues lógicamente, si vienen un fin de semana a comprar y no pueden en ese momento, o han visto un escaparate a hacer la compra, seguro que volverán. Y si no han visto en primera planta o un despacho, ya sea de un psicólogo, de un abogado, de una gestoría, de un podólogo, etcétera, etcétera, y dirán, oye, pues vamos a ir a Linares, que hay grandes profesionales en este sector también. Entonces, desde aquí, pues, hablo de eso, hablo de que vamos a venir ahora con unas campañas potentes, vamos a tener por delante la ruta de la tapa, vamos a tener la campaña de Navidad, que ahora mismo vamos a vestirnos de tapa, con lo cual podemos presumir, a diferencia del resto de ciudades de la provincia, después de Navidad. Pero no solamente es que el comercio está ahí, es que es la cantidad de actividades que se montan. Entonces, si nosotros ya, que podríamos decir la mesa del comercio, que es Ayuntamiento, Cámara de Comercio, ASIL y Centro Comercial Abierto, ya estamos unidos, que estamos dando ejemplos de unidad, y hemos sido diferenciadores durante muchísimos años al resto de otras poblaciones, que las conozco, y donde no ha desaparecido tal vez la asociación, están divididas las instituciones que hay. Pues, lógicamente, si nosotros ya lo hacemos, llegamos a que el resto de comerciantes, de hosteleros, y despachos industriales y demás, cojan y apuesten por todo esto. Porque esto cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo mantenerlo. Hay que hacer una reflexión, hay que hacer una reflexión, porque todos estamos aquí, y quiero aprovechar esta vuelta al cole, que tan exitosa ha sido, para el que no ha participado, sepa que gracias a unos poquitos, somos muchos los que nos beneficiamos. Y, lógicamente, ¿por qué hago este llamamiento? Porque viene ahora una campaña importante, que es la ruta de la tapa. Bien, va a ser la tapa y va a ser las actividades, que hay en torno a esa tapa. Bien, vamos a conseguir que se una tapa con Navidad, porque va a haber una serie de días en los cuales coinciden las dos campañas. Y lo mismo, no solamente va a ser el comercio, el que venda, sino las actividades que va a haber para que vengan aquí, para que se beneficie todo ese comercio, y se pueda dar este motor socioeconómico tan importante que tenemos en nuestra ciudad, el cual tenemos que valorar mucho, y el cual tenemos que hacernos una… Esto es más de hacernos preguntas. Es más de hacernos preguntas. ¿Por qué? Porque, lógicamente, estamos todos los santos días, tal vez, y yo lo vivo, diciendo que no tenemos esto, que no tenemos lo otro. Pero yo tampoco tengo un montón de cosas en mi vida personal, y con las que tengo, no solamente el que me conforme, es que disfruto de ellas. Y parte de esas intento que se hagan más grandes, y trabajar día a día, y cosechar día a día, en el medio de que hay que coger y decir, oye, vamos a buscar esto que anhelamos o que queremos, pero vamos todos a valorar lo que tendemos. No podemos ser tan autocríticos, tal vez, con nosotros, porque nosotros lo que estamos vendiendo es una imagen de ciudad, no que si me gusta esto aquí o me gusta esto allí, o hemos hecho esto bien o hemos hecho esto mal. Porque yo, cada vez que aprovecho para promocionar nuestra ciudad, lógicamente no hablo de cómo estamos, o de qué hay por medio, y yo digo, oye, pues estamos extraordinariamente. Ahora, interiormente, yo sé que nos ha costado un esfuerzo económico, que tal vez no hemos llegado, a lo mejor no nos han dado los resultados que queríamos, pero no salgo a contarlo. Entonces, quiero hacer ese, aprovechando esto, y con lo que viene por delante, pues hacer esa reflexión para que todos podamos, podamos por lo menos pensar, y con ese pensamiento intentar ayudar. Porque son dos meses en los que se pueden salvar economías de muchas casas, de muchas familias, donde se pueden vivir varios meses de esas cajas, o de esos trabajos puntuales o eventuales que haya, y lógicamente, pues decir eso, que aparte de decir que somos dos linare, vamos a demostrar que somos linarenses. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!